La verdad es que no estoy enterado del tema, he oído ahí pocas cosas, pero no tengo una opinión concreta, no conozco completamente el tema, pero si viene para acá es algo triste para nosotros, sí es triste para sus aspiraciones o carreras, pero te repito, son especulaciones, uno no tiene la verdad ni la conoce, para apoyarnos, no se preocupa. Es una situación que, estando afuera, es difícil comentar algo al respecto, sería bueno tratar de hablar con los involucrados, de preguntarles bien qué pasó, qué decisión tomaron. Ahora sé del tema a grandes rasgos por comentarios y nada más, me acabo de enterar recién, pero bueno, sería mejor cuando vuelva, en este caso Israel, preguntarle sobre este asunto. Me enteré hace poquito, por ahí no sé bien qué es lo que pasó, así que no estaría bien que opine de ese tema, porque no sé qué es bien lo que pasó, pero bueno, es cuestión de ver bien qué es lo que sucedió para poder merecer alguna opinión mía. Gracias. Gracias.